Quiero escuchar lo que ha visto de Neymar en esta primera mitad. Acaricia la pelota de Neymar y quiere dejar el gol del compañero. ¡Gran pelota atrás! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Anzic, Busquets. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Topa el arquero y sigue el juego. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! Hicieron, festejaron demasiado. ¡Resultado empatado! ¿Cerrará, sí, o habrá más sorpresa? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Christian Eriksen. Walker. Sala. Avanza por el lateral. Corta bien esa pelota. Oportuno en el corte del balón. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Christian Eriksen. Gabriel Jesús. Se logra meter por la banda. Gabriel Jesús. Hyun Min Son. Y va a probar. Una muy buena tapada del arquero. Fabián. Ahora Jordi Elba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Neymar. Posibilidad de la contra. Ojo. Hyun Min Son. Muy cerca el estado. Con la pelota a Sergio Busquets. Busquets. Ojo por fuera, son peligrosos. Luis Alberto. Amsic. Fabián. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Ahí la... Y ahí le pega la pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí se viene y si se anima, no clava. Hyun Min Son. Y ahora es pelota de ellos. Y ahí le llega la ayuda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Martens. Marek Amsic. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Hyun Min Son. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Marek Amsic. Marek Amsic. Fabián. Atento que parece buena. Luis Alberto Con la pelota Sergio Busquets Y así le pega la pelota Grandiosa esta jugada La vamos a ver después del partido Otra vez, importantísimo Ovasión para Neymar Enorme el pase Hyun Min Son Cabral de Zeus Ya el árbitro ha señalado Que la jueguen desde el tiro de esquina Se viene el córner Para intentar conseguir la ventaja De Bruyne que mete la pelota Por este arquero Es que el partido sin empatado Vaya pedazo de arquero Que está demostrando el día de hoy Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Alex Tellez Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Se acerca el final De un partido trepidante Que puede ser para cualquiera Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Bale De Bruyne Got it Bale Tiene bastante espacio Para meter el balón al área Con ella de Bruyne Gabriel de Zeus Ha pasado muy pero muy cerca Esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza El árbitro que levanta el cartel Se va a jugar dos minutos más 2 minutos Amsik Bellerin Marek Amsik Busquets Al final de los 90 minutos Y 90 minutos No han sido suficientes Para que estos dos Se saquen distancia Ahora A los tiempos extra Busquets Insigne Luis Alberto Insigne Han perdido la pelota Gabriel Jesús Y ahora que quiere meterse Por la banda Luis Alberto Este es Insigne Se mete Puede venir De la ventaja Se escapa la pelota Está de enorme El artiro Y bueno Se fue la pelota Y córner Córner en corto Ospinicueta Ospinicueta Béllerin Ahora Jordi Alba No pasa nada Sacan desde el fondo No pasa nada Sacan desde el fondo Ahí la lleva Neymar Mertens Mertens Bale por la vuelta Bale por el lateral Ahí está Gareth Bale Qué cerquita Que ha pasado Esa noche Tragame tierra Qué gol se perdió Es una verdadera lástima Que un jugador Desperdice Un centro Un centro Semejante Otra vez Centro Perfecto Y cabezazo Deficiente Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Así termina La primera parte De la prórroga Quedan 15 Nos vamos Al arranque Del segundo Tiempo extra 15 minutos Fernando Quedan Para que termine El partido Y sin embargo Estos Siguen corriendo Gabriel Jesús Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Por el fondo Será córner Funda Y Gol Encontraron El espacio Que le dejó La pobre defensa En este tiro de esquina Y han clavado Un hermoso gol Y mirá Que el entrenador A veces Se los pone nerviosos Los cansa A los jugadores Practicando una jugada Pero esta vez El trabajo Dio su fruto Córner Y gol Una jugada Que no pudo Tener mejor premio Brillante tiro De esquina Desde el costado Derecho Señoras y señores Es espectacular El partido Por ahora Dos a uno Amsic Luis Alberto Balón de Mertens Se ha cruzado Se ha cruzado Muy bien Ante el disparo Bale Buena La despilicueta Para cortar Atento Que parece buena Se saca la pelota En el juego Pero han perdido El balón Marek Amsic Mertens Medierin Busquets Marek Amsic Esos pelotes Para el artiro Le quedan Dos minutos Más Este tiempo Extra Mertens Bárbaro En el anticipo Están intentando Empatarlo Cuando se termina El partido Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Bale por el lateral Nada de eso Va a estar comprando El árbitro Siga Siga Ha llegado La pelota Y no lo puede controlar Ya pueden estar Contentos Con el resultado Suben De categoría Por mérito Propio Parece muy buena Oportunidad En el tiro libre Se para todo dentro del área Para defender el tiro de esquina Acaricia la pelota Neymar Y quiere dejar el gol El compañero Gran pelota Atrás Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Están sosteniendo muy bien La pelota La guarda Tope el arquero Y sigue el juego Gol Gol Bueno Fernando Bueno Fernando Contámelo vos Porque yo no lo creo Hion Min Son Gabriel Jesús Este al árbitro ha señalado Que la jueguen Desde el tiro de esquina Este es Insigne Se mete Puedo venir Ahí de la ventaja Se escapa la pelota Está de enorme El arquero Será corner Van Dijk Gol Encontraron el espacio Que les dejó La pobre defensa Que la jueguen